Y Juan Chinchimas, les vas a caray, sin estos dos Chivas no hubiera sido campeón. Pero no está sucedido con Chivas. Con esto ya sucedió, no tengo piñones. ¿Y este Camilo? Sí, sí, sí. Chichica, 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 chichica. Que me pregunté, Tate. Que me pregunté, Tate, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está venido? ¿Es lo que se le exige a Vega y al Pocho? ¿Ser campeón? Esto es de Guadalajara. ¿Qué se exige? Pero no es el que tiene que llevar a Chivas. ¡No, no! ¡No! 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 No, 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 aunque algún día llego a toparlo, pero a ver. La mejor información del día está en Contacto Deportivo. La Copa Oro 2023 se llevará a la Copa Oro este año el próximo 16 de julio. Qatar es la única selección invitada con los dos deportes en un solo look.